hola cómo están bienvenidos una vez más a virtual dj tutoriales hoy en día traigo unos tips muy importantes para aquellos que mezclan vídeos y esto es muy importante porque quiero decir que a veces nos vemos comprometidos con la audiencia o con el evento a usar vídeos pero nuestra computadora nos puede traicionar muchas veces al usar vídeos es por eso que muchos útil prefieren utilizar audios que vídeo vídeo viene siendo una carga más para el procesador de la computadora y quiere decir que puede llegar un momento donde cargas una canción y muy bien pero la segunda al cargarla perdón ya va a tener retrasos a igualmente se te puede quedar congelada y tienes que verte forzado a cerrar el programa cosa que se va a ver muy feo en cuanto tú estés realizando un evento te va a hacer quedar muy mal y para eso hay que tomar medidas precavidas y yo te voy a dar algunos tips acá y que debes tomar en cuenta al momento que decidas llevar un evento con vídeos el primer caso que tenemos que observar es lo siguiente la sección de acá de virtual dj a donde dice cpu no es un adorno más el de dice cpu vendría siendo como una señal de lo que es la capacidad de tu computadora por decirlo así para que me entienda sería la máxima capacidad o lo que te está rindiendo la computadora acá de por sí si te sale verde el cuadrito este tu computadora está trabajando o el procesador está corriendo muy bien no va a haber ningún problema si sale amarillo es porque ya está comenzando como hasta en término medio si sale rojo significa que tu computadora está a punto de no soportar más más carga verdad entonces para nosotros evitar algo de eso y poder llevar nuestro programa en nuestro evento a cabo lo que vamos a hacer es le vamos a quitar un poco de calidad a lo que es el programa a lo que es el skin e igualmente nosotros podemos quitarle calidad a lo que son los vídeos al momento que se procesan los vídeos no van a reproducirse en un proyector de la misma calidad verdad pero eso es las personas no lo van a notar mucho así que sabemos que en las audiencias no no hay muchos críticos y si ya lo hacen serían demasiado estrictos así que vamos a lo que es vamos a entrar lo que son modificación de configuración para arreglar lo que es ese problema son pasos muy sencillos así que lo vas a realizar en menos de un minuto ok primeramente nos vamos a la sección de herramientas a la tuerquita luego en esta de panel perdón en este casilla de búsqueda vamos a escribir esta palabra que dice así es kim efe ese verdad y vamos a ver una numeración que está acá que vendría haciendo lo que es en la calidad de lo que es el programa verdad el skin que tenemos le vamos a bajar calidad viene de por sí a 30 fps lo vamos a si tu computadora realmente anda de la patada vámonos de una sola vez a 20 dejémoslo a 20 e e y vamos a escribir la otra palabra que sería vídeo e e igualmente fp ese que sería le vamos a bajar lo que es la calidad los frames de los de los vídeos y igualmente lo dejamos a 20 si tu computadora realmente anda mal es considerar si tienes que bajarle más hazlo pero ya dije es depende de cada computadora el procesador la generación que tengas de tu computadora verdad así que le damos a aplicar a esta parte de acá y realmente vas a ver la gran diferencia que si tu cpu estaba rojo acá esta marca de acá que hacía rojo te lo prometo que vas a ver una gran diferencia en lo que es este el trabajo que va a estar haciendo el procesador de tu computadora así que prácticamente podemos observar si dejamos lo que es el el mouse sobre el sobre el área esa y nos marca ahí ticas a cómo está trabajando lo que es el procesador de nuestra computadora así que espero que les haya servido este tutorial nos vemos próximamente en un nuevo vídeo y recuerda suscríbete al canal para recibir las notificaciones de cada vídeo que estoy subiendo nos vemos hasta la próxima hasta la próxima